Me llamo José Miguel Frutos, soy el presidente del Club de Salamento Leganés. Llevamos aquí practicando 10 años, dándonos a conocer porque la práctica del salamento deportivo todo el mundo solamente la asocia con piscinas y playas. Nadie se imagina que los socorristas tenemos una actividad deportiva a nivel autonómico y nacional muy importante. Y ahora vais a ver cómo hacemos la práctica de este deporte día a día en las piscinas de la Carlos III de la Universidad y en el Carrascal. Ahora en un vídeo, yo os iré explicando un poco las pruebas que se celebran. Luego también deciros que esto también es, a los chavales los preparamos para, cuando tienen 16 años, los preparamos para que hagan cursos de socorristas y tengan una salida de trabajo en estos momentos, que es la cosa difícil. Y luego también la formación personal para ellos. Vais viendo que el medio acuático es fundamental en nuestro deporte. Este es el material que utilizamos, tubos y aros. Tenemos una prueba que es de arrastre, ahí que veis los chicos cómo van arrastrando y nadamos con un tubo, que lo habréis visto en las películas de los socorristas y en la playa, que se coge un tubo y se va hacia una víctima para remolcarla. Parece una cosa sencilla, pero requiere mucha técnica. Entonces se nada con el tubo y se remolca una persona. Aquí le veis cómo está arrastrando la víctima hacia un lugar seguro. Luego también tenemos nado y una recogida de maniquí en el fondo. Es como si una persona estuviese ahogada en el fondo de la playa o de una piscina o de un lago y fuésemos nadando a por ella y la remolcásemos. Luego también tenemos nados con obstáculos. Y esto lo fundamentalmente que hacemos es el arrastre con maniquí, porque es cuando trabajamos es lo que mayor realizamos, el arrastre. Veis aquí lo que he dicho antes, nado con recogida y arrastre de personas. Va la víctima y es consciente o inconsciente la remolca en diferente manera. Aquí veis ahora también otra recogida, pero con tubo de rescate. Bueno, y aquí según va quedando el vídeo, vamos viendo que pueden venir los críos que a partir de 7 años solamente se les exige que puedan hacer un largo sin ayuda de ningún obstáculo. Y no solamente para menores de 14 años, sino también para los críos que terminan cursos de natación en el ayuntamiento y están en un nivel alto, ya llega un momento que no pueden participar en otros juegos y pueden venir a nuestro club a seguir practicando ensalamiento y socorrismo. Y de esta forma se desarrollan personalmente y también es una fórmula que tienen para poder trabajar el día de mañana. Todo esto es indudable que solamente con el esfuerzo nuestro no lo hubiésemos conseguido. Hay que dar las gracias a la colaboración de la Federación Madrileña y al ayuntamiento que siempre está dispuesto a acceder a las instalaciones. Y no es como el fútbol o el baloncesto, que es piscina, es agua y siempre está mucho más pedida por todos nosotros. Nosotros entrenamos, luego voy a decir, los martes y jueves en el Carrascal a las 9 y media de la noche y los lunes, miércoles y viernes de 8 a las 10 y media en la Carlos III. Ahí habéis visto el correo para cualquier información. Estamos a vuestra entera disposición. Nada más que gracias por dedicarnos estos minutos. ¡Gracias!